Plantas versus zombies extremadamente tierno Que vimos a todas las plantas del pvz normal en el video pasado Ahora tocan todas las nuevas Vale, el mapa ya lo conocen Podemos irse nos sale de las esferas del dragón a hacerlo más rápido ¿Por qué tienes un flotador si estás en la tierra? Bueno, que es esfera de un ser que no tiene cerebro Y estoy hablando de mí, no de los zombies En fin, vamos a probar a una mariposa al parecer Dame dinero o me encargaré de que su existencia se... ¡Ay, gracias! ¡A lo tuyo, mariposita! Veamos qué puedes hacer Parece una especie de rosa ¡Eh! ¡Una nave espacial! ¡A ver, a ver, calme en estas esferas del dragón! ¿Qué eres? ¿Eres un rinoceronte o algo? Y tú, mariposa, ¿por qué no haces nada? Es decir, sí, hipnotizaste a mis girasoles Pero ya son de mi equipo Dime que me salvas, movecita ¡Ni siquiera sirve para que te coman! ¡Ah! Te puedo poner a ti encima Pero, ¿qué harás? ¿Las harás volar? Tú, espero que seas una pincho roca o una pincho hierba ¡Tiene que ser broma! A ver, a ver, a ver Creo que tengo que poner una planta encima Si es que mal no entendí la dinámica de este juego Así que te pongo a ti ¡Sef, teníamos razón! ¡Eh! ¡No se traen armas a una pelea de espadas! ¿Qué vamos a perder? ¡Ataca con toda tu arma! ¡Destrúzalo! Vale, no terminamos de mostrar las plantas ¡Pero calmen esas esferas del dragón! ¡Vamos al modo de juego nuevo agregado! ¡Defender con jardines al mismo tiempo! Que ya lo habíamos visto en el juego pasado Pero esta vez tratemos de ganar Va a estar complicado porque no tengo ni la más mínima idea de qué hacen las plantas Pero bueno, dificultad agregada, supongo Vale, primera planta, veamos qué haces Miren, ya me están cansando plantas que no hacen literalmente nada Por lo menos su amiga dispara Esta de aquí se ve potente Veamos si puedo plantar algo encima de ella Creo que acelera las plantas, ¿eh? Porque la patatapum acaba de explotar ¿Qué haces algo tú? El triceratops este aguanta un montón, ¿eh? A ver tú ¡Uy! Es como una coco cañón, pero más débil Y quiero que dé una protección ahí Segundo intento con plantas Estás dormida ¡Ustedes son inveros! Ahora sí, triceratops zanahoria ¡Ah! Le rompe los huesos poco a poco Bastante sádico para ser tan hermosamente tierno y adorable Me dan ganas de abrazarte Róndeme los huesitos Hermosa belleza de la naturaleza ¡Uy! ¡Gloró! Te protejo con el ovni este Creo que te hacen ser invisible ¡Ay no! ¡Otro zombie! ¡Ataca, tipo raro! ¡Ah! ¡Eres una serpiente! ¡Cómetela! ¡Tú metela entera! Creo que por fin derrotaremos al zombie pachonchito este Que cada que come una planta se hace más potente ¡Protégelo! ¡Pero sigue atacando! ¡No seas así! A ver tú, langosa, seguramente eres una basura No vuelvo a criticarte ni mi vida ¡Ay! ¡Oyo negro! Te puse por accidente Quería poner a la serpiente ¡Ay no! ¡No haces nada! ¡Ay Jesucristo! ¡Sí las hace más rápidas! ¡Y ni así lo logró! ¡Sálvalo! ¡Tú también hagas algo! ¡Oyo negro! ¡Prométeme que vas a hacer algo bueno! ¡Oyo negro! ¡Ayúdame! ¡Oyo negro retrasado! ¡Ni para succionar cosas vales! Aquí hay otro modo de juego Que al inicio yo pensaba que era como el creativo de Minecraft Porque podías poner literalmente a todas las plantas Por eso puedes poner una planta encima de otra Pero creo que solamente es para hacer dibujos ¡Cae la noche! ¡Pero esta vez! Primero solo hay que defender un jardín Segundo, tenemos plantas o de fruta o de la prehistoria No sé qué son Recuerden que estas crecen y crecen y no paran de crecer Es decir, cada vez nos dan más ¡Uy yo negro confío en ti! ¡Ah! ¡Si sirves! Pero creo que necesitamos acumular a varios zombies para que funcione mejor A ver tú, planta frutal Ok, más cerca entonces Si haces daño, pero tampoco demasiado, ¿eh? ¿Qué tal tú? ¿Explutarás? ¿Por qué me dan plantas que no hacen nada? ¡Tu manzana! O lo que sea que seas tú ¡Eh! Le hablas en chino para que no entienda ¡Pero ahora es más rápido! Planta retrasada, lo hiciste superior ¡Lo hiciste chino! Aguanta, cada que pongo una planta aumenta su número ¡Tenía el manzana, lo dejaste quieto! ¿Qué tal tú? ¿Le das zeta al zombie? ¿De qué le sirve darle zeta a un ser que ni siquiera tiene órganos? ¡Luego el almanaque! Estaba viendo los zombies y me encontré al zombie para un de el Egipto ¡El mismo del PVZ2! ¡Mamá! Estoy viendo que el video va a ser medio larguillo porque hay demasiadas plantas Pero bueno, mejor para ustedes, supongo Tú pareces un ventilador automático de esos Así que tira tu vientito y bótalo a otro patio ¡Eso no es tirar vientito! Es decir, gracias por los soles, pero necesito que ataques Dime que tú, libro... ¡Uy! Explotaste, pero no le hiciste daño Esta planta exprime hasta el final al que está adentro, pero... Luego hace que desaparezca Así que chiste ¡Y abajo no hizo nada el libro tampoco! ¡Tú, girasol guerrera! ¡Vale, vale! Por lo menos haces algo Y si me das soles... No me enojo, guapa ¡Produzcan o los quito! ¡Produzcan o los quito! ¡Ah! ¡No creen que los pueda quitar! ¡Creen que no puedo, eh! ¡Miren lo que voy a hacer! ¡Miren lo que estoy haciendo! ¡Me quedé sin dinero! Vale, tal vez no pueda quitarlos, pero puedo torturarlos de otra forma Aquí tienen una sesión de fotos de mi abuela en bikini ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡Suscríbete! ¡Lanzanizante robot! Tal vez las plantas que teníamos hace un rato eran literalmente las plantas que ya conocemos, pero versión robótica A ver, ¿qué haces tú? ¡Eres una palmera! ¡Una palmera de pompas metálicas! Antes de llegar, quiero ver qué haces tú Yo me voy ¡Eres igual a mi papá! Creo que eres una nuez, palmerita ¿Acabas de explotar? ¡Vaya que aguanta, eh! Porque este zombie de acá, de un solo mordisco, se las acaba a todas ¡Ah! ¡Todas explotan! Entonces juguemos con estas plantas ¿Te das cuenta de que son muchísimo mejores cuando por cada sol te dan 75? ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Girasol robótica! ¿Qué sucede? ¿Quieres que te lleve un médico? ¿O a un mecánico? ¡No, contagias a tu hermana! ¡Es una epidemia! ¡Hay que sacarlas a las que conocen al resto! ¡Eras demasiado buenas para ser verdad! ¡Tú girasol mágica, dime que haces algo! ¡Ya no voy a decir nada! ¡Por fin podemos ver a la rosa que hace tiempo quería probarla! ¡Eres igual a la rosa del PVZ2! ¡No, pero tú sacas cada vez más fuerte! ¡Vamos contigo! ¡Ay, soy tonto! ¡La puse en el medio de dos zombies! Zombie periódico, te presento a la ametralladora guerrera ¡Y encima nos empuja! ¡Eres increíble! ¡Invencible! ¡Ni siquiera el zumbi este pudo comerte! ¡Siempre confío en ti! ¡Siempre! ¡No! ¡Me encantas! ¡Sí, ya sé que explotan! ¡Pero no hay más plantas robóticas a las cuales puedan hacerles daño! ¡Pero esos no eran robots! ¡Te comiste a mis plantitas! ¡Menos mal te alejé de esta belleza! ¡Y además de atacar y empujar tiranjizantes! ¡¿Qué más se le puede pedir?! ¡No! ¡Perdiste! ¡Yo confío a Raidtín, pedazo de mierda! ¡Sú solo contra todo el mundo! ¡No molestes! ¡Que encima va a ganar en la urba final! ¡No puedo creerlo! ¡Por fin! ¡Gané una partida! ¡Este lugar no de victoria! ¡Es todo lo que quería en la vida! ¡Aún nos quedan todas estas plantas! ¡Pero si apoyan el video tanto como el anterior! ¡Que ahora me traeremos la siguiente parte! ¡Sin más que decir, se me cuidan! ¡Crax! ¡Adiós!